Todos se van a dar a conocer los lineamientos generales, la empresa que va a manejar lo de la explotación de litio. Desde luego lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la nación. No va a ser manejado por empresas extranjeras ni por empresas nacionales. Va a depender de la Secretaría de Energía del gobierno federal. Ahí se va a ubicar la nueva empresa de litio. En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general. Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyecto de exploración y de producción, se van a respetar. Desde luego ya no se van a entregar permisos, concesiones para la explotación de litio. Todo va a estar dirigido por esta empresa de la nación que se va a crear. ¿Puede esta empresa de la nación establecer relaciones con empresas que quieran comprar materia prima? Puede establecer relación, porque se trata, repito, de un mineral estratégico sin el cual sería muy difícil la transición energética. Lo único que estamos haciendo es ya no entregar concesiones para la minería. No hemos entregado ni una sola. Gracias. 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 Gracias por ver el video.